Los portátiles gamers suelen ser equipos bastante caros e incluso llegan a valores inalcanzables para muchos de nosotros. Es por eso que hoy les presentaremos un modelo que busca un equilibrio entre precio y rendimiento, obteniendo así un menor valor de mercado, pero manteniendo como siempre el rendimiento que un PC gamer merece. Nos referimos al MSI GP626QF Leopard Pro, el cual se los presento a continuación. Comenzamos con la revisión del MSI GP626QF Leopard Pro. Como siempre, MSI destaca con su embalaje, con un diseño en la caja muy atractivo, incluyendo todas las cualidades principales y, por supuesto, el logo del dragón que identifica a la gaming series de MSI. En su interior, lo primero que encontraremos es el notebook, el cual veremos un poco más adelante. Escondido acá abajo, tenemos la guía rápida de usuario y, por el costado, tenemos el adaptador de energía. Este adaptador es de marca Chikoni y es de 19,5V a 6,15A, lo que nos da un teórico máximo de 120W. Si bien el cable de energía tiene un conector que no se utiliza en Chile, incluye este adaptador para que no tengamos ningún problema al conectarlo. Ya todo desembalado, tenemos nuestras primeras impresiones acerca de este modelo de MSI. Su diseño es muy similar a todos los modelos de MSI que ya hemos revisado, manteniendo el color y calidad de construcción. El cuerpo de aluminio cepillado de este equipo mantiene ese equilibrio perfecto entre lo gamer y lo elegante. En su costado, tenemos el orificio para el candado de seguridad, la puerta LAN equipada con chip killer, la salida HDMI, la salida DisplayPort, dos puertos USB 3.0, un USB Type-C y los conectores para el audio. Damos la vuelta y por el otro costado, tenemos la unidad óptica con un puerto USB 2.0, el lector de tarjetas y finalmente el conector de energía. Por la parte trasera solo tenemos las salidas de ventilación para mantener el CPU y el GPU a la temperatura correcta. En su tapa tenemos como siempre el logo de la Gaming Series de MSI, el cual se retroilumina al estar encendido el equipo. Al abrirlo, en la parte inferior tenemos el sticker con el nombre del equipo y sus principales componentes, como la tarjeta gráfica, el procesador y la tarjeta de RedKiller E2400. El touchpad en este caso es bastante tradicional, por lo que no tenemos mucho que agregar en este caso. Como solemos ver en los notebooks de MSI, el teclado está aprovisionado por SteelSeries, y en este caso está en español con retroiluminación en color blanco. Perfectamente podríamos habernos detenido acá y finalizar esta revisión, pero nuestro destornillador estaba al lado de nuestra mesa, exigiendo conocer el interior del MSI GP62. Por supuesto que esto viola la garantía, pero ya sabemos que no es ni la primera ni la última vez, así que... da lo mismo. En su hardware interno tenemos un procesador Intel Core i7-6700HQ, perteneciente a la sexta generación de Intel Core con una velocidad de 2.3 GHz. Además, contamos con 8 GB de memoria RAM DDR4 de 2133 MHz y un disco duro de 1 TB de capacidad. Por supuesto que para ser un PC gamer necesita de una tarjeta gráfica independiente. En este caso es la NVIDIA GeForce GTX 960M de 2 GB de memoria. La refrigeración en este equipo está dada por este sistema de Headpipes, donde tres de ellos van directamente a la tarjeta gráfica y el cuarto restante para el CPU. Dentro de sus posibilidades de expansión, vemos que aún hay una ranura disponible para memoria RAM, por lo que podemos llegar a los 16 GB e incluso a 32 GB sin ningún problema. También vemos que hay disponible una ranura M.2 para instalar una unidad de estado sólido, que lamentablemente en este caso no está incluida. Este es un notebook de 15,6 pulgadas con una pantalla LED de resolución Full HD, pero como ya lo notaron, no es un equipo muy delgado. Aún así, consideramos que sus 2,4 kilos de peso no son exagerados para ser un notebook de estas dimensiones y mucho menos con estas características. Su precio de mercado varía según territorio, pero en Chile podemos encontrarlo a partir de los 870,000 pesos aproximadamente. Si bien esto no es considerado barato por muchos, para ser un PC Gamer de estas cualidades está bastante justificado. Lo único que no nos gustó para nada en este modelo es la falta de la unidad de estado sólido de fábrica. Personalmente pienso que es algo que hoy en día no puede faltar en un PC Gamer, menos aún en este rango de precios y por lo mismo estamos preparando un video de cómo arreglar esto instalando un SSD M.2 en la ranura que les mostramos anteriormente. Independiente de esto, debemos dejar claro que el rendimiento en juegos no se ve para nada disminuido, pero es la fluidez del sistema lo que realmente exige tener un SSD en este notebook. Y bueno, con esto terminamos la revisión del MSI GP62-6QB Leopard Pro. Si quieres conocer más detalles acerca de este equipo y ver sus resultados en juegos, te invitamos a que visites el review completo en el link que está en la descripción más abajo. Por otro lado, si te gustó este video te agradecemos el me gusta, y si por el contrario no te gustó para nada este video, te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la caja de comentarios. Como siempre los dejo invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, pero si no quieres perderte nada de nuestro contenido puedes seguirnos en las redes sociales por medio de Facebook, Twitter e Instagram. Yo por mi lado me despido y nos vemos pronto en otro video o como siempre en Oceros.com. Gracias. Gracias.